Vámonos a debate y le invito a Paulina Cregüera, subdirectora de Riesgo Político de Integralia. Gracias por estar con nosotros, Paulina, y doctor José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Gracias, doctor José Fernández, por estar aquí con nosotros. En este tema, que es el nuevo mapa político de México, el 2 de junio, la gente votó por Morena y decidió que Tabasco, Morelos, fueran de ese partido. Paulina Cregüeras, ¿cómo vemos la situación, por ejemplo, en Tabasco? Hoy se vuelve a desatar la violencia. Por más que la minimicen los jefes militares en la zona, otra vez, al unísono, queman tiendas de conveniencia, camiones, bloquean, disparos, en fin, el gran pendiente en Tabasco, que Tabasco ya es un nuevo estado en alerta por la violencia. Sí, pues Tabasco se suma a una larga lista de estados que tienen crisis en materia de seguridad y, pues por supuesto que este nuevo gobierno federal y los gobiernos nuevos locales enfrentan muchísimos retos en esta materia. Aquí me gustaría mencionar que el día de ayer se presentó oficialmente en la conferencia matutina de la presidenta la nueva estrategia de seguridad y, pues, de bote pronto a nosotros en Integralia nos parece que esta estrategia se ve bien, tiene señales positivas, pero pues también hay algunos puntos que nos llaman la atención, ¿no? Si bien la estrategia parece ser un poco más técnica y menos improvisada que la que se estaba implementando en el gobierno previo, porque hay un énfasis justamente en coordinación entre órdenes de gobierno y se pretende apostar por fortalecer a las policías locales y municipales, lo cierto es que, pues, dependerá mucho de que en la ejecución realmente haya tal coordinación, también, pues, dependerá de si sí hay presupuesto suficiente para fortalecer estas policías locales, porque esta falta de presupuesto ha hecho que, pues, todos los estados en crisis dependan mayormente de la Guardia Nacional, ¿no? Y hay algo que incluye la estrategia que nos llamó la atención y que puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Me explico. Porque pretenden que el Gabinete de Seguridad dé el visto bueno o palomé el nombramiento de todos los secretarios de seguridad locales. Entonces, esto, si bien puede ser positivo porque hay un fil tradicional y esto implicaría mayor coordinación a nivel federal, también es cierto que en aquellos estados donde no gobierna Morena podría significar cierto grado de injerencia política, ¿no? Entonces, pues, nada, decir que, por supuesto, que hay retos importantísimos en materia de seguridad. Ya veremos si esta nueva estrategia le da un poco la vuelta a la tortilla, digamos, a cómo se estaban haciendo las cosas antes o si simplemente vamos a ver en la práctica continuidad de la política previa y esto va a significar que el crimen organizado siga incidiendo cada vez más en los gobiernos. Sí. Sí, porque anunció García Harfuch, doctor José Fernández, que Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa iban a tener especial atención. No dicen de Tabasco. Y Tabasco, Tabasco está que arde. El Edén está que arde y es la capital. O sea, el mensaje que están dando las bandas criminales el día de hoy, ¿cuál es, José Fernández? El mensaje que están mandando las bandas criminales de hoy se resume en lo que pasó en Chilpancingo, que fue asesinado Alejandro Arcos y decapitado. Es decir, es un hecho que desafía al Estado mexicano. El mensaje que están mandando el crimen organizado en general es que el Estado mexicano está rebasado y que en consecuencia México es un país ingobernable. Si bien el mapa político dice que Morena en estas elecciones del 2 de junio obtuvo 24 estados, tiene 24 estados en su poder, incluye yendo el Estado de México, Yucatán, que se los arrebató al PRI y al PAN. Y que el PAN tiene a Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. Querétaro y que el PRI tiene a Coahuila y a Durango y que el Movimiento Ciudadano tiene a Jalisco y Nuevo León. La verdad es que los tiene formalmente, pero el 81% del territorio nacional está en manos del crimen organizado. Y una definición básica que le damos a los estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas es que el Estado está compuesto por pueblo, territorio y gobierno. Y sí, tenemos pueblo, estamos los mexicanos aquí en nuestro país, pero el territorio no está controlado por el gobierno. En consecuencia, como ha dicho Paulina, ayer se presentó todo el programa de seguridad, pero es un programa sin dientes, porque lo presentó García Harfuch, que es secretario de Seguridad Pública, pero la Secretaría de Seguridad Pública no tiene a la Guardia Nacional como antes la tenía. Y ahora la pasaron a la Secretaría de la Defensa y se está militarizando al país. Pero militarizar al país no quiere decir porque el Ejército está preparado para garantizar la seguridad nacional, pero no para garantizar la seguridad pública, que son cosas diferentes. Y entonces, ese es el gran problema que tenemos en Tabasco, en Guanajuato, en Guerrero, en muchos estados de la República. Y que no están mencionados como estados prioritarios para la seguridad pública, ni Tabasco, ni Morelos, que son los estados que estamos analizando hoy en este nuevo mapa político. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos, Paulina, doctor José Fernández, y regresamos con este tema. Doctor José Fernández, en esta estrategia que presenta el gobierno federal, incluye a Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Aquí habría que agregar Morelos, Tabasco, Michoacán, Sonora, Veracruz y Chiapas. Chiapas. Todos gobernados por Morena. Entonces, ¿esa elección de esos seis estados se quedaron cortos o no, Paulina? En algunos hay casos interesantes. Me quedé pensando que si bien hay algunos estados gobernados por Morena de esta lista, también hay algunos en los que en la capital gobierna la oposición. Entonces, por ejemplo, ese es el caso de Morelos, ¿no? En donde en Cuernavaca el alcalde es del PAN y, dicho sea de paso, él tuvo un puesto importante en la policía del estado hace tiempo. Zacatecas, por ejemplo, igualmente es un estado donde gobierna Morena, pero la capital se la dieron ahora al PAN. Y se me ocurre también justamente Guerrero, ¿no? Lo que pasó el fin de semana en donde el alcalde electo, bueno, que recién había tomado protesta, era de la oposición. Entonces, esto nos dice algunas cosas, ¿no? Quizá en el sentido de que tal vez en las ciudades más importantes de los estados donde ya lleva tiempo gobernando Morena están en descontento con estas políticas quizá de seguridad y por eso, pues el voto fue de una manera distinta. Si nos vamos un poquito hacia atrás en la historia, podemos recordar que la manera en la que la oposición al PRI en su momento, cuando estaba esta hegemonía que mencionabas al inicio de la intervención, la oposición fue creciendo precisamente a nivel municipal, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser esto una primera señal de que el tema de seguridad no le está necesariamente gustando a la población, o más bien le está empezando a afectar ya de manera más directa a nivel municipal y por eso hay algunos casos en ciudades importantes en donde, pues, cambió el voto. Y coincido plenamente contigo en que la lista de estados prioritarios se queda corta, aunque, pues, parecería un poco irónico que la lista de estados prioritarios no fuera corta, ¿no? O sea, de 32 tendríamos una lista casi de 15. Sí. Entonces, ¿qué tanto estaríamos hablando de prioritarios o qué tanto estaríamos hablando de que ya no son unos estados localizados, sino como decía el doctor antes, es algo generalizado y ya estamos viendo un problema mayor? Yo también coincido con lo que señalaba él en cuanto a que el gobierno federal se va a enfrentar a desafíos por el tema de la relación entre la Secretaría de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas. García Harfuch, pues, no podrá mandar, porque es un civil, en las Fuerzas Armadas. Y también algo que me faltó señalar antes es que si la política que van a mantener en este gobierno se parece a la del previo en cuanto a no tener ningún tipo de enfrentamiento directo o confrontación directa con los grupos criminales, pues, vamos a seguir viendo, definitivamente vamos a seguir viendo casos como el de este fin de semana, lo de Tabasco de hoy, porque no hay ningún temor de represalias de parte de los grupos delincuenciales y sin preocupaciones en lo que van a hacer. Sí, lo que aparenta este doctor José Fernández es que viene más de lo mismo. O sea, Michoacán, Michoacán, las extorsiones están brutales contra los productores. Incluso los Estados Unidos decidieron ya no adquirir aguacates porque les habían secuestrado a dos de sus inspectores. En Sonora, el levantamiento de gente, el secuestro, las desapariciones están a la orden del día. Veracruz también no está muy bien que digamos. Chiapas en la frontera, pueblos desplazados, todos por crimen organizado, doctor. Así es, o sea, los que se están enseñoreando y expandiendo en sus actividades ilícitas, pues son la gente de crimen organizado y como bien dices, este plan que presentaron ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad Omar García Harfuch, tiene muchas cosas más de lo mismo. No es idéntico, pero la estrategia parece corta, se queda corta frente al problemón que tenemos en donde también, por ejemplo, el Estado per cápita que tiene más crímenes es Colima y Colima no aparece y es un problema porque no está tomado en cuenta y me parece una falla garrafal de parte de las autoridades porque ellos tienen mediciones muy precisas acerca de cómo se distribuye y cómo está operando el crimen organizado a nivel de los estados, pero hay que poner énfasis en la parte de los municipios porque allí es donde el crimen organizado es más brutal y es donde más intereses tiene y hay que decir que en las elecciones del 2 de junio estuvieron en disputa más de 1.500 alcaldías o ayuntamientos y el país tiene cerca de 2.400, entonces ahí es donde hubo más asesinatos, más muertos y hay que pensar de la violencia en las elecciones antes de las elecciones y después de las elecciones porque a los miembros, a los jefes del crimen organizado no les gustó cómo quedaron algunos resultados, quienes quedaron al frente de algunos municipios y lo que están haciendo es actuar de la manera en que lo hicieron en Chilpancingo. Otra cosa muy notoria y desgraciadamente es absolutamente visible es que el propio alcalde de Chilpancingo pidió ayuda, pidió protección porque ya le habían asesinado a quien iba a ser su jefe de seguridad y a su secretario general del ayuntamiento. Entonces nunca se la dieron y nada más te contaba con dos policías como escoltas, mientras que encontraste la alcaldesa de Acapulco cuenta con dos camionetas del ejército y dos camionetas del municipio para su seguridad. Entonces, si eres de Morena, sí te protejo y si eres de la oposición, no te protejo. Ahí hay un contraste. O no te pongo en la lista, ¿no? Por ejemplo, el Estado de México. El Estado de México también, pues bueno, no es muy tranquilo que digamos y resulta que tampoco está en la lista ahora que ya es de Morena. Vamos a hacer una segunda y última pausa de dos minutos y regresamos Paulina y doctor José Fernández. José, Paulina. Paulina, el Consejo de la Judicatura votó con cuatro votos a favor y tres en contra. El ya participar en la entrega del número de jueces, magistrados y ministros, es decir, ya dar los datos para que vaya avanzando esta reforma al Poder Judicial con todo y que hay algunos instrumentos legales que la estaban deteniendo y que decían que si esto sigue avanzando caen en desacato. Aquí la situación está de que Morena tiene todo el poder y lo está ejerciendo todo el poder. Y la pregunta es, ¿hacia dónde nos quieren llevar, Paulina? ¿Qué es lo que ves? Sí, esto que mencionas es muy preocupante porque si desde el propio Poder Judicial deciden pasar por altos suspensiones otorgadas en amparo, pues ¿qué nos queda? Se había criticado mucho que el Congreso, el Ejecutivo y también el INE, habían hecho caso omiso de suspensiones otorgadas en amparo que paraban distintos momentos del proceso de implementación de la reforma judicial. Esto pues ya nos hablaba de desacato, pero esto toma un nivel superior porque, como bien señalas, el que el propio Consejo de la Judicatura haya decidido mandar la lista significa que ignoraron por completo las decisiones de otros jueces y pues nos pone muchas dudas sobre si sigue existiendo siquiera Estado de Derecho en este país, ¿no? Desde Integralia vemos esto como una señal negativa en general para el ambiente de negocios porque parece que ya pretenden que el Poder Judicial quede en el papel, pero en la práctica pues no va a tener ningún peso de aquí a que se elijan nuevos jueces que es en ocho meses, ¿no? Parece que el Poder Judicial actual no cuenta. Y una vez que se elijan a nuevos integrantes a nivel federal al menos, bueno, van a ser la mitad en 2025, pues quizás sean jueces afines al propio gobierno y difícilmente van a obstaculizar las decisiones. Entonces, definitivamente es preocupante tanto para el Estado de Derecho como para el ambiente de negocios por la incertidumbre jurídica que esto genera. Y bueno, hay que decir que la votación fue cuatro contra tres. Esto significa que pues hay, hubo tres consejeros del Consejo de la Judicatura, entre ellos me parece la ministra presidenta Norma Piña que votaron en contra. Habla de que todavía hay alguna suerte de resistencia, pero pues como también decías, parece ser que la fuerza mayoritaria en nuestros poderes pues va a seguir haciendo estas prácticas de aplanadora en todos los días. Es todo el poder, doctor José Fernández Santillán, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Qué es lo que buscan? Si ya ganaron las elecciones y se ve que van a ganar las elecciones porque la oposición está totalmente derrotada, moralmente derrotada, como decía el expresidente, ¿a dónde nos van a llevar? Bueno, aquí quiero citar a un clásico del pensamiento jurídico y político muy conocido que se llama Emanuel Kant y decía hay república cuando hay división de poderes, hay tiranía cuando los tres poderes se reúnen en una sola persona y ya estamos en una tiranía según esta definición de Kant y bueno, pues dice no es que se parece al viejo PRI, no, espérame tantito, no es así porque el PRI dio paso a la transición a la democracia en 1977 cuando vieron que ese sistema ya no funcionaba entonces creo que ya estamos no creo sino ya estamos para fines prácticos en un sistema tiránico porque hay una concentración del poder ya no existen o sea, están subordinados los poderes legislativo y el judicial a el ejecutivo y bueno, pues con esta medida que se tomó en el Consejo de la Judicatura pues todavía más o sea, vamos dando pasos acelerados al que no impere la ley que es la característica de la democracia sino que impere la ley el poder de una persona y es una contradicción porque dice todo el poder acumulado en una persona sí, pero ese poder es de una persona pero no es el poder del Estado porque estamos rebasados entonces estamos viviendo una especie de contradicción una anarquía dominada por el crimen organizado y una concentración del poder en la presidencia de la República pero pues para maldita la cosa porque no es capaz ese poder de la presidencia de la República de poner orden en el país es que es que el propio Kant no pudiera entender doctor lo que está ocurriendo en este país porque el voto se lo llevaron Paulina y entonces están haciendo lo que quieren ya reconoció la propia presidenta que la reforma tiene algunas fallas o sea no la revisan no la leen la mandaron a los congresos los congresos en cuestión de horas y no es que de minutos la aprobaron y tiene fallas o sea a donde estamos viendo que el poder legislativo está absolutamente entregado al ejecutivo absolutamente y ahora con el poder judicial pues entonces sí que nos agarren confesados Paulina sí de acuerdo y apenas estamos empezando a ver los problemas que presenta esta reforma estamos a menos de un mes de que entró en vigor y ya vimos una lista larga de contradicciones en la legislación secundaria que se pretende aprobar esta semana derivada de las iniciativas que van a la presidenta apenas siguen siendo muestra de que falta mucho grado de detalle que hay muchísimos problemas que pretenden que el INE resuelva y no sabemos ni siquiera si va a estar en condiciones de hacerlo ¿no? Esto a esto le ha denominado el director de integral de lescarlos Ugalde como Frankenstein electoral un ejemplo los tribunales y los juzgados están divididos los federales digamos están repartidos por todo el país según algunos circuitos judiciales pero estos circuitos judiciales no coinciden con los distritos electorales entonces esto es un problema de muchos que se van a presentar para que el INE organice la elección está también por ejemplo el tema de que el acceso a cargos públicos en teoría debería de ser paritario pero la reforma no lo menciona entonces se han ido señalando muchísimos problemas y les parece muy fácil decir desde las mañaneras y desde la palestra que no importa y que se va a aplicar como sea pero parece que ciertamente no están dimensionando que haya problemas en la elección de jueces va a llevar a mucho mayores problemas en el desempeño del poder judicial como va a quedar conformado y quizá no les preocupa porque pues va a ser tal vez un poder judicial de papel o de mentiras ya que habrá como bien se señala el mismo poder que rijan los tres entonces olvidémonos de los contrapercesos y se va a volver verdaderamente un apotegma este doctor José Fernández Paulina aquella frase de no me vengan con que la ley es la ley hacia eso vamos hacia eso vamos no me vengan con que la ley es la ley el pueblo es el que manda la democracia es el gobierno del pueblo que situación tan complicada Paulina muchísimas gracias doctor José muchísimas gracias por haber estado con nosotros muy interesantes sus conceptos aquí en Meganoticias nosotros haremos una pequeña pausa de dos minutos y volvemos con más información gracias a los dos saludos hasta luego